Cinco municipios han quedado libres de sospecha de minas antipersonas en el Valle del Cauca, según el Comité Departamental de Desminado, convocado por la Secretaría de Seguridad, en informe presentado por el Batallón de Desminado Humanitario Nº 6. Hemos entregado libres de sospecha de minas antipersonales cinco municipios, que son los municipios de Bugalagrande, el municipio de Guacarí, el municipio de La Cumbre, el municipio del Cerrito y el municipio de Sevilla. En metros cuadrados desafectados y en población beneficiada, el desminado se cuantifica así. Bugalagrande, 15.777 metros cuadrados, población beneficiada 9.100 personas. En el Cerrito, 18.423, población 22.197. Guacarí, 9.636, población 14.128. La Cumbre, 1.747 metros cuadrados, población 9.106. Sevilla, 7.888 metros cuadrados, población beneficiada 10.020 habitantes, para un total de 53.471 metros cuadrados desminados y 64.551 habitantes beneficiados. Más allá de las cifras, áreas del Valle convertidas en trampa mortal volvieron a ser caminos transitables, como en el municipio de Florida, en donde se sigue trabajando. Encontramos algunas minas antipersonales instaladas, las destruimos y ya a la comunidad le entregamos ese camino en esa vereda Líbano para que todos los niños puedan transitar desde sus veredas hasta la finca, hasta la escuela. Tenemos que trabajar allí restitución de tierras, proyectos productivos, la presencia institucional a nivel de salud y de educación. Por eso hoy se instaló el comité con el fin de evaluar el decreto, el seguimiento del programa aquí en el Valle del Cauca. Antes de terminar este año, está previsto que San Pedro y Cali pasen a la lista de municipios libres de minas antipersonas. Se van a entregar más de 50 municipios y entre esos municipios que se entregan a nivel nacional, hay dos nuevos municipios del departamento del Valle que se entregan libres de sospecha de minas antipersonales, Cali y San Pedro. Estamos trabajando en el municipio de Florida, Pradera, Palmira y estamos trabajando en Tuluá. El desminado en el Valle está cumpliendo un año desde septiembre de 2017 a manos del batallón número 6 que ha articulado trabajo con la gobernación para crear condiciones de paz territorial, componente del plan de desarrollo de la gobernadora Dilian Francisca Toro.